¡Suscríbete! Pues su trasero aparece con extrañas marcas, el video en la ducha la sensual presentadora le dio la espalda a la cámara, con un bikini negro, mientras el agua de la regadera cae sobre sus curvas y su retaguardia, que le ha dejado buenas ganancias económicas. Madre agujeró condones de su hijo para tener nieto el video lleva más de 2 millones de reproducciones y comentarios como Adchois Advertisain, una diosa definitivamente. Dios te cuide mujer, ya molesta cae solo muestres tu trasero operado. Lo que andas provocando es que te digan cosas obscenas, groserías. Digo no tienes familia que te diga lo vulgar que. Te ves, dejen de hacer famosa a gente es, a mi lo que me importa es el clima no. No. Tú, eres una vulgar figura pública, ay pero que bella mujer, estás divina hermosa, te estás esforzando muy fuerte, es solo lo que tienes para mostrar, deberías generar contenido, ya estamos aburridos, hermoso trasero bonita. La joven de 28 años y originaria de Monterrey. Solo escribió, good morning. En otra publicación mostró el trasero con una mano marcada y de inmediato se dijo que. Ya tiene novio pues incluso escribió en otra foto, explorando contigo. La foto al natural, la chica del clima, presumió. Su sonrisa sin maquillaje desde la playa pero los comentarios no fueron tan positivos e incluso la llamaron, hombre. Aunque, movió a desatar una controversia en los comentarios pues muchos la defienden, también la crítica fue despiadada al actual estilo. De las redes, mejor enseña las nalgas porque estás espantosa. O acá la pointe it, parece vato, no eres tan bonita pero tienes bonito cuerpo y buenas nalgas, maravillosa y hermosa, para que vean que no es envidia la que le tenemos a Janet, nosotras como mujeres sabremos también distinguir y reconocer, ahí entiendo por qué solo enseñas las nalgas. Trasero operado. García. Subió otra foto en la playa en la que aparecen extrañas marcas y cambios de todo en su piel, y. Muchos seguidores lo notaron enseguida y le escribieron cosas como, mentirosa, pues aseguran que con esa foto se delató implantes. De glúteos. ¡Suscríbete!